Ya, estamos con el primer video mostrando los materiales. Primer material para hacer una vela, una olla o un recipiente viejo para echar la cera. Aquí tengo un fragmento de la cera que se vende por kilo en las droguerías, pero aquí tengo solamente un fragmento que es una parafina, se llama parafina transparente que uno la compra en la droguería. Tercer material, esencia. Acá hay esencia de coco, que también las compra uno en la droguería, y hay esencia también de vainilla y depende del porcentaje. Mientras mayor porcentaje tenga concentrado, mejor va a ser la eficiencia del aroma. Cuarto material, el colorante, que yo aquí ocupo cosas reciclables, considerando los lápices de cera. Después les voy a explicar en la preparación cómo lo voy a hacer, pero solo necesito esto como colorante. Si quieren, también pueden comprar el colorante, que también se compra en la droguería como estos materiales. La mecha, que es el otro material, yo también la quise hacer reforma artesanal con un simple hilo, que se compra generalmente, si lo tiene uno como cáñamo, lo trenza, que yo aquí explico cómo lo voy trenzando. Yo lo voy trenzando, después cuando esté, llega hasta acá por acá, lo corto de acá, por acá, después lo derrito, cuando esté la cera derretida, después lo dejo secar y va a quedar algo así. Bien, de esta forma, ¿ya? Que esta va a ser nuestra mecha, porque no es cara la mecha en general, pero sí una buena forma de reciclar. Otro material, palo, yo aquí esto es un palito de sushi, que es para después que la mecha quede derecha, cuando uno lo va a dejar en la vela. Este, que es para echar después el recipiente, al echar la vela. Y molde o recipientes que uno tenga, puede ser hasta un molde de hot cake, de cualquier cosa que uno tenga, como molde de vela, ¿ya? Esos son los materiales del primer video. Gracias.